Los administradores de Linux con experiencia probablemente realizan la mayor parte de la gestión de paquetes desde la línea de comandos, en lugar de hacerlo desde una interfaz gráfica. Sin embargo, cada distribución de Linux tiene al menos una interfaz gráfica para instalar, actualizar, eliminar, etc., varios paquetes de software. Entonces, echemos un vistazo a un sistema Ubuntu reciente. Puedo ir a aplicaciones y luego a herramientas del sistema. Y primero, veamos el que está en la parte inferior de aquí, que solo dice software. Este es en realidad un programa llamado Software Nome. Puedes instalarlo, si no ha sido instalado en tu sistema. Se parece un poco a una App Store o una Play Store de Android. Es bastante obvio que puedes hacer clic en cualquiera de estos para instalarlos. En la parte inferior, verás que las cosas están agrupadas por categoría. Por ejemplo, podrías hacer clic en Utilidades, y luego verías un montón de diferentes utilidades que pueden o no estar instaladas en el sistema. O puedes buscar varias cosas, así que volvamos a la página principal. Si hago clic en la lupa de la esquina superior izquierda de aquí, puedo buscar. Digamos que busco Terminal. Podrás ver que aparecen varias cosas diferentes que podría instalar. Puedes ver aquí, este terminal es el terminal Nome, y en letra bastante pequeña pone Instalado. Si quisieras instalar algo más, podrías simplemente decir, por ejemplo aquí, podrías hacer clic en eso, y decirle Instalar, y empezaría a instalarse. O, si quieres algo un poco más divertido, por ejemplo, buscaré un programa llamado Cheese, que te permite usar tu cámara web para tomar fotos o hacer videos. Puedo darle a eliminar, etc. Puedo darle a eliminar porque resulta que ya está instalado, así que déjame eliminarlo. Se va a necesitar una contraseña para hacer esto, lo que no debe de sorprenderte, así que escribo mi contraseña y lo está eliminando. Luego, si quiero volver a instalarlo, le diré Instalar y le daré la contraseña nuevamente. Como ves no es un programa muy complejo de usar. Es bastante fácil de usar el software Nome. Además en la parte superior de donde estamos ahora, tienes una lista de explorar, en donde instalados serían todos los paquetes instalados. Y si haces clic en Actualizaciones, nos dice que el sistema tiene dos conjuntos de actualizaciones pendientes, pero para ahorrar tiempo no lo haré ahora. De modo que esta es una interfaz gráfica, pero hay una interfaz gráfica mucho más antigua que está disponible en Ubuntu, llamada Synaptic. Vamos a verla. Está en Herramientas del sistema. Aquí está. Administrador de paquetes Synaptic. Y una vez más, esto le pedirá una contraseña. Este es un mensaje informativo. En realidad, este es un método muy simple, fácil de usar y te brinda una visión más clara de dónde vienen las interfaces gráficas más modernas. Es bastante sencillo de usar. Está organizado por cualquiera de las secciones de aquí. También podrías hacerlo de otras formas. Puedo hacer búsquedas también. Entonces, supongamos que quiero buscar. Haré la misma búsqueda que antes, Terminal. Y me mostrará todos los paquetes que tienen Terminal en el nombre o hablan de Terminal. Si quiero filtrarlo a los que solo tienen el nombre, puedo hacerlo. Es bastante sencillo de usar. Por estos no pasaré. Estos ya están instalados porque están en verde. Puedo instalar cualquiera de estos otros haciendo clic en ellos. Digamos que quiero instalar Q-Terminal. Yo le diría marcar para instalación. Y nos dice que para que esto funcione, también tenemos que instalar estos otros paquetes, de los que depende. Así que no nos molestaremos en hacerlo. Y esto es brevemente lo que puedes hacer en un sistema Ubuntu con un paquete de software gráfico. Instalaciones y desinstalaciones.